La empresa de recolección Veolia informa a la comunidad del puerto petrolero que la ruta de recolección y transporte de residuos que normalmente se hace de noche se iniciará a las 2 de la tarde y terminará a las 10 de la noche, esto con el fin de que los operarios también puedan compartir tiempo con su familia en estas fechas especiales. Los barrios por donde se realizará el servicio son Galán Primera y Segunda Etapa, Floresta Baja, Palmira, Nuevo Palmira, Tres Unidos, Ciudad Bolívar, Miradores del Cacique, La Península, Refugio, Los Pinos, Autoconstrucción, Nuevo Milenio, Urbanización 2000, Limonar, Cincuentenario, Miradores de la Ceiba, Ciudadela Cincuentenario, Miradores del Cincuentenario, El Palmar, Buenavista, Las Nieves, José Antonio Galán, Planada del Cerro, Los Naranjos, Mandarinos, Villa Sandra, Liga 1 y 2, El Cerro, El Castillo, Las Colmenas, Bellavista, Recreo, Inscredial, Gonzalo Jiménez de Quesada, Isla del Zapato, La Victoria, Antonia Santos, Yarima, Los Almendros, Villa Rosa, Bosques de la Sira, Vía Alretén, Altos de Cañaveral, Santa Bárbara, Las Margaritas, Marsella, Reversa La Boma, Yarima, Villa de Leiva, Tamarindos, Lago, El Bosque, La Carriblea del Palmar, Callejón Largo de Bellavista, Cincuentenario, Tanque del Agua, Galán frente al Carrefour, San Luis, Sector Comercial, Colombia, La Campana, El Muelle, Vías Principales, Avenida 52 del Ferrocarril, Carrera 28, Carrera 24, Diagonal 55, Diagonal 56, Cincunvalar, 71 de La Libertad, Avenida 36, Paso Nivel, 52 del 1 de Mayo hasta Glorieta de Fertilizantes. De manera simultánea, el servicio de barrido se realizará desde la Carrera 1 en el sector del Muelle hasta la Carrera 27 del Parque de la Vida con calles 48 a 51. Este servicio se prestará en el mismo horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. La empresa invita a la comunidad a tener presente estos horarios y a estar atentos a los diferentes canales de comunicación en caso de presentarse alguna eventualidad en el servicio.